Mock Blancs Mock Blancs Mock Blancs Permiso Amigo Mock Blancs Mock Blancs Mock civil Mock blanc Mock Blancs Mock Blancs Con los pelados que andaban Metiendo hasta el box Y yo me la parchaba Pero ahora estoy aquí Un paso yo más adelante Como un gran cantante Simplemente aquí representante Del puro hardcore yo bogotano Escúchelo, mire que esto se puso bien bacano Yo bien bacano Parceros de inédito con el chivo El amor nace Así llega Miguelo Botando el mensaje que yo fui el abuelo Yo represento las cosas que pasan Miguelo sabe que todo el mundo arrasa La verdad siempre pone caliente Como la serpiente que te pica de repente Llega Miguelo con nuevo milenio Botando que agüero Por eso me dicen abuelo Cada vez que vengo represento En la cabina de grabación Una nueva expresión Un micrófono abierto, talento, caleto Por eso yo respeto, por eso yo penetro Respeto a la gente que siempre he sido aquí Represento, always stay my city Desde Kennedy cuando yo nací La zona siempre que decía que era persona buena gente Yo la mala llevaba, por eso la clavaba Rima expresaba, por eso no terminaba Mi hablador era el mensajero Me dicen que yo amigo que hubo pues de Miguel o sincero Personaje que vota Y esto sabe que nunca me enerva el concierto Así lo siento, esto es talento Te presento algo exclusivo cien por ciento Yo siempre voy a querer aniquilar a la gente Que me suena llevar en la mala Voy a tirar y voy a disparar por al frente Always de loco, always pues de Miguel lo estén pendiente Que vengo a tronar en cualquier estilo Por eso es que tocó en cualquier vinilo Bienvenido Pegando semana tras de semana Por eso Miguel o en el rap siempre se amaña Araña con pelaraña me la fumo Por eso de estos sabe que yo les voto todo mi humo Soy el mejor, me dicen fulgor Por eso soy el campeón Oh my god, pon check, one two, my phone One two, my phone, con amor One two, one two, con amor Llegó, después del fulgor Llegó este cantactor Representa en un momento, un segundo Que se actúa por acá, yo me toque más profundo Me hundo en este rap, este es mi conjunto Del rap pero ya lo sabe, pues así son los miedos Que yo conocía desde hace tiempo Lo vi violento, como a Luis K que lo conocí fue creciendo Ahora está acá conmigo, está acompañándome Fumando la pelu, también sabe representando El futuro me da un video y yo ya lo creo Seremos en raperos y cantaremos hasta en hebreo Así con el Miguelo, yo represento Ya lo sabe, esta lírica es la que yo caliento Yo lo siento, que por dentro está corriendo Como un río, ya lo sabe que está desbordando Y viendo cómo va a salir, va a arrasar A todo el mundo, ya lo sabe, se lo va a llevar Va a estar representando en el primer nivel Así ya lo sabe, representando parceros con el Miguel Ya nos vamos a sabotar con todo Por eso ya lo sabe, pues mire que rimando y a codo a codo Yo incomodo, y también de todos modos Represento por aquí hasta con esos tontos Que me solían enseñar a mí a cantar Ahora yo los voy a aplastar, mire los voy a derrotar Este que decía que era mi profesor, lo dejaré enterrado Mire pues así con mi hardcore, ese estará Dos metros bajo tierra y ya verá Ay cómo será el hardcore, aquí ya pegará Ya pegará, ya pegará Quién sabe que puede que sonará La verdad lo dirá, el tiempo lo verá Todas las cosas raras usted tendrá Si quieres ser parcero del parche Tiene que pararse en la raya y desplazar Como un soldado con su escopeta Que penetra botando nueva letra Le decía que respeta lo nuevo que ha empezado Esto es balciao Esto es lo que la gente se ha gozao Hoy en día sonará melodía Que nadie escuchará, pura agresiva Sabe que para arriba y que viva Que prosiga mi reloj Así en la lista de Frista Flow Parceros, parceros, parceros In the house, represent Yo, yo, rap 0-0 Parceros, yeah Frista Flow Microphone, they check Check, check One, two, one, two One, two, love for two Yeah, ball